Vamos retomando en la pantalla de Canal 7, seguimos en vivo, recibimos dos visitas, recibimos a Mariela Luciani, Juan Carlos Labatelli, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Cristian? Bueno, bien, nosotros por acá, bueno, nos enteramos que Juan Carlos, mañana tenés una cita importante, ¿no? Así es, mañana... Estás citado por la gobernadora, por María Eugenia Vidal. Exactamente, mañana a las 11.30 tenemos una reunión en la Casa Gobierno, así que, bueno, ahí veremos las expectativas, probablemente son muchas, a ver cuáles son las pautas de campaña de acá al 27 de octubre, así que bueno, ahí ya vamos a tener un poco la voz cantante de todo, de cómo se avanza para octubre, ¿no? Está perfecto. Bueno, motivos de la reunión, uno imagina programar, proyectar lo que viene a futuro, en las próximas semanas. Exactamente, sí, sí, acá yo calculo que es un poco ese tema, a ver el tema de la campaña que ahora se inicia, así que bueno, ahí estaremos viendo y después trataremos de brindar la información al regreso, Cristian, en lo que sea a ese tema. Está perfecto. Bueno, no sé cómo han visto estos últimos días, por ahí el resultado en un par de días se asimila y ya se cargan las pilas y se... El otro día lo hablamos cuando vinieron con Policani en la semana siguiente a la elección. Acá hay que seguir trabajando incansablemente, no hay que bajar los brazos, hay que seguir explicándole al vecino cuál es la propuesta en definitiva de Juntos por el Cambio, ¿no? Al cual, sí, bueno. Nosotros, bueno, estamos, encontramos en los votos, digamos, de la gente que dio a nosotros la alternativa, bueno, al gobierno local. Y bueno, estamos trabajando en proyectos, fundamentalmente lo que decimos siempre es para mejorar la calidad de vida a los coloneses, creemos que nos merecemos eso. Falta tiempo todavía, ¿no?, para seguir recorriendo barrios, charlando con la gente, explicándole, contándole, como que el tiempo no debe alcanzar, imagino. Y seguimos, sí, a partir de, bueno, nunca paramos, digamos. Nunca paramos, nunca paramos. Seguimos recorriendo, escuchando a los vecinos, las necesidades que nos cuentan en los distintos barrios. En general, bueno, es común en el tema cloacas, agua, seguridad. Son los dos grandes ejes, agua y cloacas. Seguridad. De necesidad. Y sin duda, sin duda que eso fue lo que primero planteamos, ¿no?, porque realmente es la gran problemática de Colón y es la gran necesidad de la gente y creemos que es una asignatura pendiente que está, porque si nos ponemos a pensar de cuándo se hicieron las cloacas y cuándo se hicieron la red de agua corriente en Colón, nos damos cuenta que a lo largo de todos esos años lo único que se fueron haciendo fueron remiendos, parches, pero creo que ahora estamos en un momento en donde sí o sí tenemos que hacer una gran obra, una gran obra de infraestructura, en la cual lo podremos hacer con recursos municipales, pero fundamentalmente esto se tiene que manejar con recursos de la provincia y o de la nación, ¿no?, porque es una gran obra que requiere mucha inversión y, bueno, nosotros ya hemos tenido contacto con gente de la provincia para una planificación como primer paso, para saber qué es lo que debemos hacer primero, por dónde debemos comenzar y para hacer todo un proyecto integral para que realmente tenga los beneficios que realmente tiene que tener. Acá coincidimos que no empiece y termine en la próxima gestión. Empezar puede empezar, pero terminar debe ser un proyecto a largo plazo. No, sin duda, sin duda. Por eso esto, la intención nuestra es poder comenzarla, ¿no es cierto? Poder decir, bueno, empezamos, a ver cuál es la parte principal, cuál es la parte del inicio y, bueno, y trasladarlo a cuatro años, y lo podemos tener en cuatro años, y si no, como nosotros tenemos proyectos a largo plazo, esto es importante que si a quien le toque gobernar los próximos, no estos cuatro años 2019-2023, sino 23-27, si quedó algo pendiente, que se continúe, ¿está? Es decir, que no exista un egoísmo, un individualismo, que porque alguien hizo, no se continúe, ¿eh? Sí, está perfecto. Que sea una política de Estado. Claro, cada una decisión municipal. Que esté el programa, que esté el proyecto, que esté el plano, y acá el que esté a cargo, que continúe con eso. Y yo creo que, Víctor, por sobre todas las cosas, esto creo que es un trabajo en conjunto, por eso, cuando nosotros decimos trabajo en equipo, es muy importante esa definición, un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque así como estamos integrados en este espacio, que es el radicalismo, el pro, el peronismo, también se han sumado gente de otros sectores, políticos y gente independiente, yo creo que a partir del 10 de diciembre, esto debe ser una política de Estado en la cual participen todos los sectores de la ciudadanía de Colón. Acá, aunque sea un gobierno, aunque quienes pasen a ocupar la oposición, bueno, pero que también se sumen a este proyecto. Que se sumen porque esto es fundamental, hacia la calidad de vida de Colón. Y yo creo que nadie se tiene que sentir aislado y nadie se tiene que sentir indiferente a esta situación. Pero creo que es una problemática muy interesante, muy importante. Y creo que yo, de mi parte, como intendente, yo estoy dispuesto a invitar a todas las fuerzas, a todos los sectores, para que digan, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo y definimos bien claramente todas estas pautas y las llevamos y las ejecutamos. Está bien, está. Después de la elección del 11 de agosto, ¿cómo sigue siendo, cómo está siendo el funcionamiento interno, la convivencia interna, si se quiere, de los distintos sectores, básicamente los tres sectores, radicalismo, PRO y el Partido FE, la actividad de seguir trabajando, pensando en octubre, la cuestión interna, si se quiere, acá en Colón. Bueno, seguimos, es decir, nada ha cambiado. Al contrario, se ha incentivado totalmente y, bueno, estamos más convencidos porque ahora tenemos bien claramente una pauta que nosotros no tuvimos interna, nosotros tuvimos que cumplir un requisito, un requisito formal, legal, pero, indudablemente, que nosotros estamos en estas proyecciones al 27 de octubre y con un entusiasmo, una gana y trabajando todo en conjunto y ahora más fortalecido todavía porque sabemos que tenemos una oportunidad y una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, que la respuesta de la gente, nosotros tenemos que hacernos eco de esa respuesta de la gente, como decía Mariela, que nosotros hemos mostrado que somos la alternativa. Acá no somos oposición, que quede bien claro. Nosotros no somos oposición, nosotros somos la alternativa del cambio y, por lo tanto... Muchos vecinos ya se han sumado a trabajar en equipo y seguimos invitando, incluso... Exactamente. Si quieran sumar, si quieran ir a la gente... Deben tener comisiones de trabajo, grupos... Sí, 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 sí. Ya estaban trabajando hace varios meses distintas comisiones, Mariela está participando, además de su función de candidata concejal, está participando y formando parte de la Comisión de Acción Social, por ejemplo, después hay una Comisión de Seguridad, hay una Comisión de Deportes, hay un grupo que está trabajando en el tema de obras públicas, así que muy amplio, muy amplio, y además, por sobre todas las cosas, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Entonces, con gente capacitada, con conocimiento, y que se van nutriendo de los aportes que va recibiendo toda la gente, ¿no es cierto? Porque si nosotros dijimos en el lanzamiento de campaña que queríamos un Estado cerca de la gente, ese hecho de estar cerca de la gente, ¿qué implica? Escucharlos, por sobre todas las cosas. Entonces, al escuchar, vamos recibiendo las distintas inquietudes, propuestas, planteos, y también alternativas de soluciones, ¿no? Está perfecto, está bien. Bueno, veíamos algunas imágenes, han recorrido, seguirán recorriendo las instituciones, ¿no? Que es importante también porque son reproductoras de un montón de ideas, de actividades, o sea, vos vas y charlas con una institución y eso se multiplica de alguna forma. Sin duda, sin duda, sí, sí, está en carpeta eso. Eso está totalmente en carpeta, bueno, es decir, ya hemos participado previo a las PASO reuniones con distintas instituciones, estuvimos reunidos, por ejemplo, con la gente del taller protegido, estuvimos reunidos con la gente de la cooperativa eléctrica, la comisión de la cooperativa eléctrica, así que eso también nos hace que demostramos que somos abiertos a todas las inquietudes. Está perfecto. Mariela, bueno, tu candidatura es aconsejal, mirás, imagino, ves, seguís el Consejo Deliberante, desde afuera uno por ahí mira con otra perspectiva, con otra proyección, ¿qué se puede hacer, qué se puede mejorar, qué se puede corregir, qué estaría faltando, qué ideas se te ocurren viéndolo desde afuera un poco más tranquila que no ahí adentro sentado en la banca? No, yo creo que lo más importante y a lo que voy a apuntar es estar cerca de la gente, escuchando y trabajando en las necesidades. Está perfecto. Hay bastante para trabajar en Colón, obviamente, se pone que hay más grande Colón. Hay mucho. Sí, sí, sí. tengamos en cuenta, Cristian, que al ser gobierno el Consejo Deliberante es la caja de resonancia, ¿no? Entonces, indudablemente, que ahí se van a recibir y van a plantear también ellos inquietudes en las cuales nosotros desde el Ejecutivo vamos a plaspar lo que ellos trabajen y reciben la escucha de la gente, ¿no? Porque sabes bien que el Consejo Deliberante es indudablemente la caja de resonancia de la problemática de la gente. Sí, de acuerdo. eso, una gran interacción, es más, ya lo estamos haciendo con los concejales actuales, ¿no? Es decir, estamos trabajando y ellos nos van brindando toda la experiencia que tienen en función de las distintas proyectos que hay, de distintas normas de ordenanza que se han aprobado para incorporarla a todas las instituciones nuestras. Está perfecto. Bueno, contame con Carlos o me cuentan dos palabras como para cerrar de lo que fue la marcha del sábado por la tarde en Plaza de Mayo de apoyo a la gestión del actual presidente. ¿Cómo lo vieron? ¿Fueron? No, no, no pregunto. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué lecturas hacen de esa situación? Un poquito. Bueno, yo creo que fue como un apoyo bueno, obviamente al gobierno y más que nada o sea, la marcha era en favor de la democracia y bueno, se sintió así, yo creo. Está perfecto. Y además tengamos en cuenta que fue muy espontáneo, Cristiano. Claro. Fue muy espontáneo y bueno, realmente fue el sentimiento de un sector de la población, de una sociedad en la cual, bueno, quiere mantener por sobre todas las cosas el respeto de las instituciones. Eso creo que es la clave de la cosa. Se dio mayormente en las grandes ciudades. Claro, está perfecto. Está perfecto. Bueno, les agradezco un montón y nos estaríamos comunicando cuando haya alguna novedad en la reunión de mañana con la gobernadora. No, los agradecidos somos nosotros, Cristian, que nos haya invitado y nos haya tenido la oportunidad de participar en este espacio y bueno, sí, ya te tendremos informado de todo lo que ocurra. Está perfecto. Muchas gracias a los dos. Saludos al resto de Juntos por el Cambio en Bolet. Gracias.